muy buenas youtube que tal gente que tal estáis muy buenas a todos aquel que habéis sentido os bienvenidos a esta aventura gráfica del año 1995 rescatando viejos juegos de la nostalgia de mi infancia y espero que de la vuestra para los para aquellos que seáis de mi quinta del 82 de los 90 así que aquí tenéis este juego de aventura gráfica congo la película en realidad es congo la película pero bueno lo titularon como congo descenso la ciudad de jim que era de lo que trataba la película que era una ciudad llena de diamantes a la vez que escondía oscuros secretos relacionados con con ciertos tipos de gorilas que protegían esa ciudad llena de diamantes y que todo aquel que fue allí todo explorador o todo aquel persona ajena a toda esa ciudad que iba sólo en busca de los diamantes nunca salió viva o nunca volvió bueno y bueno eso fue de lo que trataba la película de aquella en el 95 la película de congo el cual este juego es basado sólo que con otros actores los mismos personajes karen ross travis que es el jefe de travicón con el que trabajaba con el que trabajamos pero bueno luego hay cambia que cambia aquí algunas cositas más que bueno no hace que sea como la película pero bueno más o menos el argumento es el mismo y bueno nos habíamos quedado aquí en esta parte de nuestra aventura donde bueno tengo que unas dudas vale tengo aquí unas dudas estamos en el campamento y bueno habíamos abierto este esta caja y aquí hay cosas en una especie de maletín y necesitamos algo a un reconocimiento de audio pero bueno no sé vamos a intentar ahora hacerlo con nosotros la mano se mueve sí vamos a intentar solucionarlo y a ver cómo cómo hacemos cómo procedemos así que bueno gente pues eso una vez más antes de ponerme aquí al hilo al hilo de la cuestión una vez más agradeceros como siempre que estáis ahí atrás sé que me dijisteis que os gustaba este juego que muchos os sorprendió para bien me alegro mucho y mira que muchos juegos de los 90 de hecho tengo tengo pensado traer otro a ver si puedo jugarlo o emularlo por así decirlo que bueno espero que os guste también a ver si si puedo si no pues se siente las tecnologías últimamente antiguas no funcionan en las nuevas pero se intentará así que bueno eso agradeceros siempre ese mínimo trato ese mínimo comentario ese mínimo like siempre me dais de los de siempre que me dais fuerza todos los días y siempre pues agradecido de lo que hacéis pues es mi manera de compensaros es mi manera de compensaros y la verdad que bueno que me apetece seguir subiendo esta aventura gráfica y de hecho muchas más para que disfrutéis para los nostálgicos y eso gente fuerte beso para ellas abrazo para ellos muchas gracias por estar ahí a los nuevos sentidos cómodos y espero que os guste el canal bueno pues vamos allá esto estaba grabando sí vale vamos a a ver esto vale autorización de audio requerida audio habrá que ir a la biblioteca imagen no esto es la la galería de imágenes esto es la galería de imágenes sí estoy y el audio este playback que era esto no audio sample available no o sea no sé qué era no me acuerdo que era sampler sampler creo que era era muestra no ni no muestra de audio no disponible a ver no audio sample available sí como que no no está disponible a ver pues acceso a ver vamos a comunicaciones trabicom data file access si mira este es nuestro objetivo localizar y recuperar el diamante tipo 3b una muestra del diamante 3b si es más o menos pues esto toda nuestra mejor la misión la primera expedición encabezada por travis el hijo de travis es travis jr encabezada por travis jr virunga sí que fue como saltada más o menos pues gente a ver qué podemos hacer mensaje repetir vale esto fue el último vídeo esto fue el último vídeo aquí con travis que fue cuando nos interrumpió el vídeo pues sabéis que no se me ocurre idea no tenemos no tenemos esto parece ser escanear eso parece ser como una especie de grabador grabador de audio creo que me acuerdo me acuerdo más o menos por los años aquellos creo que esto era un grabador de audio esto era un mando que no sé para qué era esto bueno gente es que hay cosas que recuerdas pero otras no vale hay cosas que recuerdas y otras no esto de las bolitas sepa que era sepa que eran las bolitas porque las necesitas para seguir avanzando pero a ver vamos a llamar a travis es que no tengo otra cosa vamos a llamar a travis no jaj i thought you weren't a technician how did you fix your com chip never mind i need an audio authorization open care and supply chest beta alpha gold send and save okay check your sampler it's there anything else yeah i want to know about the gorilla why'd you send Amy out here ¿Eh? ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado? Bueno, pero lo que sí se ha entendido es que nos dio la autorización de audio Dijo, ahí tienes tu sample Dijo, ahí tienes tu sample audio Y bueno, que le íbamos a traer los diamantes Va, menudo cabrón O sea, que dijo que el gorila no era importante encima A ver, entonces habrá que ir aquí Supongo, no, acceso A ver, a lo mejor está aquí Aquí Beta, alfa, gold O algo así Bueno, pues vamos ¿Cómo lo introducimos? ¿Cómo lo introducimos? Anda, ya está Ya se abrió Ya se abrió Vale, vale, vale Ya me acuerdo Vale, son cartuchos de munición Son dos cartuchos de munición Bueno, pues ya podemos salir Vale, ya podemos salir Vale, vamos a girarnos ¡Hombre! Amy Y tiene una bola Tiene una bolita Mirar, 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 mirar Tiene una bolita Una de esas bolitas que necesitamos A ver, vamos a hablar con ella O sea, que es un juguete ¿Qué hacemos? ¿Vamos tras ella? Bueno, no sé Vamos a explorar Vamos a explorar a esto Gente, ya que estamos aquí Vamos a explorar A ver, vamos a hacer a la izquierda A la izquierda hay un camino Ah... Uh Vale, vale Gas tóxico A ver, vamos a seguir de frente Vamos a seguir de frente A ver qué tenemos Vale Parece ser A ver, ¿se puede enfocar con la cámara? ¿Qué? No, no hay nada No hay nada que captar aquí A ver Hay que meter la mano En todos los sitios que veáis, gente Es que no se sabe Dónde puede esconderse Algo por aquí Ah... Piedras Estos son todo piedras Me parece que no Me parece que aquí no tenemos nada A ver, mapa Vamos a ver el mapa Sí, nada Tenemos que volver Volvemos hacia atrás Vale, pues tenemos que Ir hacia aquí Hacia la derecha Vale, vale La lancha La lancha Ahí está Es la única forma de tapar el agujero Y ahora podemos seguir Podemos seguir Vale, la lancha Perfecto Bien Vale, por aquí Vamos por aquí A ver qué hay por aquí Hostia Gorilla, sí No nos va a dejar pasar No, entonces ¿Qué tenemos que traer a Amy? A lo mejor tenemos que traer a Amy Para que se comunique con él Y que nos diga que nos deje pasar No, no podemos No podemos Tenemos que volver para atrás Sí, sí Nada, gente Tenemos que volver para atrás Pues vale Parece que esta zona ya está explorada Esta zona ya está explorada Vale, esto es lo de la colchoneta Vale Acá Venga Buah, qué recuerdos este juego Qué recuerdos, gente A ver Vamos a seguir recto Porque si veis el mapa Si veis el mapa Tenemos Aquí unos símbolos ¿Vale? Del mapa este El map layer este Que fue el jeroglífico Que desciframos dentro de la ciudad de Zin Y aquí parece que hay una especie de Símbolo Al igual que aquí hay un símbolo Donde no podemos acceder por el gorila Así que A ver Vamos por aquí Vamos por aquí recto Ahí siempre hay que estar atentos ¿Eh? Vale Vale Me imagino Sí, me imagino que por aquí Vale ¡Eh! ¿Qué es esto? La piedra La piedra que se nos había caído Era Era la piedra que se nos había caído En el otro En el campamento O sea, llegó ahí El río y todo Mire, fijaos Fijaos que está como despixelada La imagen ¿Lo veis? Hay como vegetación Que está como Despixelada No sé Una cosa rara A ver Vamos a ir hacia la izquierda ¿Hacia la izquierda podemos ir? Sí, podemos Podemos A ver qué hay aquí Vale Nada por aquí Nada Oh, vale, vale Una foto ¿Vamos? Sí Vale, a ver Que nos atraduzcan Esa es Protect Proteger Solo eso Proteger Bueno, pues proteger No se puede coger cualquier cosa por aquí No hay nada Pues nada, gente Nos vamos Nos vamos ¿Y cómo le quitamos la bola a Amy? ¿Cómo le quitamos la bola? La pelota Vale, a ver Creo que por aquí no hay nada Esto era para volver atrás Es que esto lo recuerdo Lo recuerdo ¿Hacia ahí? ¿No señala hacia ahí? A ver Eh, ahí es Mira, mira, mira Mira Ahora me acuerdo Sí, 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 sí Esto Eh, ¿qué era? Con la cuer... No ¿Recuerdas? No Esto Ya sabéis que los árboles tienen resina La resina es pegamento fuerte Que se pega Es... Tiene que ser esto Tiene que ser esto A ver Mira, 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 mira Vale, ya me acuerdo Gente, esto es lo que Lo que Lo bueno que tienen los juegos antiguos Que cuando te acuerdas de las cosas Vale, esto parece Es un transmisor Esto que habíamos cogido Es un transmisor Lo cual Con la resina que hemos cogido ahora del árbol Me parece que había que pegarse la Amy Se la podíamos pegar a Amy Y localizarla Para que nos dé la bola Me parece, ¿eh? A ver, vamos por este caminito Vamos por este caminito de por aquí Porque había aquí una... Sí, aquí había un camino intermedio A ver qué hay aquí No, no hay nada más No Nada, volvemos A ver si me lo sé de memoria Más o menos Vale, esto es el agua Volvemos Y aquí creo que ibas hacia el campamento Vale Aquí está Campamento Oye, estamos ahí No, no estamos en el campamento No, 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 no No Hay que tirar para abajo Hay que tirar para abajo Una más Una más abajo Eso Y ahora la izquierda, ¿no? Ahora sí Ahora sí Me había equivocado Me había equivocado Tenemos que ir al campamento Vale Esta es la intersección Ahí estamos Bien, perfecto Vamos a grabar, gente Vamos a grabar ¿Qué pasa? Tenemos un menú Vamos a grabarlo No quiero problemas ¿I don't want to save? Sí Y vamos a pegárselo Vamos a pegárselo Got it Vale, lo tengo Entonces, a ver qué pasa Eh, mirad Mirad esa cosita de ahí Sí, sí, sí Vale, vale, vale A ver, vamos a por ella Vamos a por ella Vale A ver, me hago una idea Me hago una idea De lo que tengo que hacer Vale, ahora Amy está aquí Vale, vale A ver Tenemos que hacer una cosa Gente No podemos, me parece Que atrapar a Amy Así sin más Tenemos que rinconarla Tenemos que rinconarla En un sitio Donde no pueda escapar ¿Vale? Porque si no Creo que nos vamos Me acuerdo yo de pequeño Cuando era pequeño Me acuerdo de esta parte Que no sabía qué hacer Me pasé como una o dos horas Creo recordar de Amy Tiempo De aquella Persiguiendo a Amy Por todo este mapa Por todo este mapa Volví otra vez al campamento Otra vez la misma historia Volver a perseguirla No era quien arrinconarla Y me parece que la tenemos que arrinconar La tenemos que arrinconar En un sitio Y sabéis dónde, ¿no? ¿Os imagináis dónde? Aquí Donde estuvimos antes nosotros Tenemos que ir por algún sitio Para arrinconarla Creo, eh Creo, creo Creo es lo que había que hacer No sé si es aquí O luego Ah, no No Hay que seguir una más Vale Bien Estamos aquí Entonces Mira, ahora ya está aquí El problema es que si subimos Vale Si subimos Amy tirará para allá O tirará más para acá A ver, vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Vamos a comprobar por dónde tira Sí, se va para allá Se va para allá Vale, ¿cómo hacemos? ¿Tiremos por aquí? A ver si la podemos interceptar No, no se mueve A ver, vamos Vamos por donde vinimos Vamos a hacer lo que Habíamos hecho antes ¿Vale? Vamos por el mismo sitio Donde hemos llegado Para abajo Yo creo que es porque nos ve Creo que es porque nos ve Tío No Ahora Amy Daino se mueve, macho No Daino se mueve Me parece que la hemos cagado, tío Me parece que la hemos cagado, gente Vamos por aquí A ver si la podemos pillar Vale, sigue el mismo sitio A ver si la podemos empujar otra vez Buah, me dio mucha lata este mapa Vale, a ver Mira, se ha vuelto a bajar ahí Sí, 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 sí No, hay que volver atrás Hay que volver atrás A ver, ¿qué pasa si volvemos hacia atrás? ¿Qué pasa si volvemos hacia atrás? Vale, se queda donde está Se queda donde está Vale, vale, vale A ver, vamos a ver, vamos a ver Ahora en teoría hacia la derecha Que es este pasadizo Vale, vale, vale A ver, a ver qué pasa Por favor, que no tire hacia abajo Que no tire hacia abajo La tenemos La tenemos, tenemos a Amy Ya la arrinconamos Era eso, era eso Buah Vale A ver dónde aparece Hola, Amy Mi juguete, vete Ahí está Siempre hace lo mismo Siempre hace lo mismo A ver, parece que sí se puede coger Pero no, no, vale Vamos a cogerla Aquí tenemos nuestra tercera piedra Vale Pues gente, ya hemos acabado Con lo de Amy Y me imagino Es que no sé Ahora para ir Donde estaba el gorila Aquel Me parece que No va a ser eso No, me parece que No tenemos que llevar ahí A Amy Amy me parece que Que se queda en el campamento ¿Os acordáis en la película Lo que les asustaba a los gorilas? A lo que tenía miedo Amy Para los que no tenéis No tenéis La película aquí en la cabeza O no la visteis Amy tenía pesadillas Con estos gorilas grises Estos gorilas Que matan Vale, no A ver Vale, ahí está No está disponible Porque ya Amy No tenemos nada que hacer Vale No sé si os acordáis Que Tenía miedo De esos gorilas, ¿no? Pues entonces Vamos a entrar aquí A la ciudad de Zin Creo que tenemos Un grabador Y ese grabador Me parece que ese grabador Podríamos grabar Sonidos Creo que podemos Grabar sonidos Pero Vamos a probar Es que no sé, no sé Tengo miedo, tío A ver Primero vamos a guardar Vamos a guardar ¿Se puede ir colocando piedras? Vale Sí Tienen que estar por aquí Sí, tienen que estar aquí A ver, vamos a intentar Colocar alguna piedra Nos lanzan púas Nos lanzan púas venenosas O sea que Vale O sea que no vale A ver Esta No Y cómo sabemos Y cómo sabemos A qué ojo Pertenece cada bola, tío A ver Son seis bolas ¿No? Nos faltan tres bolas Nos faltan tres bolas Y tenemos tres ¿Será con esto? Ahí No, no hace nada ¿Y esto? No Estoy tocando aquí esto Y no hace nada Vale, vale O sea que no puedes tocarlos No puedes tocarlos Los ojos Porque te atacan Qué cabrones Esos bichos A ver Vamos a intentarlo Moriremos muchas veces Seguro Vale Una Tenemos uno Vamos a guardar, gente Tenemos uno Vamos a guardarlo Guardar Perfecto Esta No Nada Oye, Meca Me tomas el pelo Hay que volver a colocarlas ¿Puedo cargarla A la partida? ¿Puedo cargarla? A ver Vale Me la carga desde aquí Pero la La bola está dentro ¿No? Sí Vale, vale, vale No Tampoco, tampoco Parece que la segunda bola No pertenece a él No, no, no No Nada Cargamos, gente Cargamos Paso Tenemos estos puntos de guardado De la época del 98 Vale, seguimos otra vez Vale, este ¿Era para acá? Vale Mira, radiación detectada Mira, 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 mira Es como que te miraran Te miraban ellos Vale Y como sabemos Que pelota O que es Nada Habrá que ir comprobando Cada ojo Sí, sí, sí Hay que ir comprobándolas todas Pues gente Dos bolas que hemos ya eso Volvemos a guardarlo Para no tener más errores Y nos queda una Y nos queda una Lo de Chimp Vamos Vale Cuando tocas tres veces seguidas Cuando tocas tres veces El gorila este matón Te ataca Te ataca Vale Una más Venga Otra vez Por desgracia te carga desde ahí atrás No te carga desde Desde este punto Así que a ver Ahora por aquí No Nada, tampoco Pues tiene que ser para abajo Tiene que ser para abajo Tiene que ser para abajo Vamos Hay que intentar otra vez más, gente Cargamos Sé que es una Que es un Que es una pesadez esto Ya lo sé, gente Que es muy pesado Pero Es la única manera Es la única manera No sé Vale Pues tiene que ser uno de estos dos Vale Es el último Ya está Es el último Es el último El último ojo El que vale Y lo mismo hay que hacer Con las otras tres bolas Lo mismo con las otras tres bolas El mismo procedimiento Porque no me acuerdo de pequeño Si lo hice así Pero sé que me mataron Un montón de veces Un montón Vale, pues aquí ¿No? ¿Perdona? ¿Perdona? Pero Ah, meca Que no he cargado la partida ¿A que no he cargado la partida, gente? Ah No sé, no sé Que es que Que van cambiando Van cambiando Me tomas el pelo A ver He probado Todos los agujeros Todos los agujeros Y no me valió ninguno Y el último Se supone que es el que debería valer Tío Oye, por Dios Espero que no esté bugueado este juego Tío, porque si no Menudo No sé A lo mejor es que las hay que meter en orden Gente Las habrá Las habrá que meter en orden A lo mejor hay que meterlas en un orden Sí A lo mejor hay que meterlas en un orden Pues gente Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a cargarte la partida Y vamos a ver si podemos grabar algún sonido Porque es la única forma de espantar al gorila Aquel que tenemos Me parece Vamos A ver Escaneando Están ahí Están ahí Están ahí Vale Sí, sí, sí Vamos a cargar Vale Algo hemos grabado Bueno Bueno Es un sonidito Es un sonidito Vale, vamos allá Nos vamos Vámonos de aquí Gente, vámonos de aquí Yo creo que las hay que colocar en un orden ¿Vale? En un orden establecido Vale, sigamos por aquí Nos vamos Vale Nos vamos por aquí Nos piramos Dejamos el campamento Venga Nos piramos Hacia la izquierda A ver si me acuerdo Ahora es otra vez hacia la izquierda Que es donde estará Sí Perfecto Vamos bien Vamos bien Arriba Y a la derecha está nuestro gorila Vale A ver si funciona Creo que no sé si es eso O había que traer a Amy No me acuerdo muy bien Voy a beber un trago de agua Si me lo permitís Ahí está Vale Vamos a ver cómo funciona esto Digo que tenemos que reproducirlo Vamos allá ¿Lo oísteis? ¿Oísteis así como unos pasos? Marcho por patas Marcho por patas Creo que yo Sí Perfecto Sí, 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 sí Buah Qué cabeza tengo gente De tantos años De tantos años Y aún me sigo acordando Vale ¿Y aquí qué tenemos? Ah Vale Otra bola más Y cámara A ver que nos traduzca esto Hidden Escondidos ¿No? Hidden Pues parece que ya está Gente Ya está Sí Nos faltan Otras 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 cuantas Sí, sí Sí No tenemos No tenemos nada más O sí Sí Aquí hay algo No lo había visto No lo había visto Esto no lo había visto Ay, meca Esto de lava Esto de lava Vale ¿Os acordáis de este gancho Que teníamos en la cuerda? Y que por eso no nos dejaba ponerlo Donde decía que había Había algo arriba En la esfinge A ver Ahí está Hay que curvarlo Había que derretirlo Para curvarlo Si no, claro ¿Dónde lo enganchamos? Si no, ¿dónde lo enganchamos? Madre mía, Alvarín ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de apijotado, tío? ¿Cómo estás de apijotado? Eh, vale Por aquí A mí me parece que hay que tirar A la izquierda, ¿no? A la izquierda Sí, 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 sí ¿Vale? Vale Vamos bien encaminados Perfecto Eh, un poco más Sí Hacia la derecha Vale Vamos al campamento Vamos por aquí Vale Y en teoría Nos tendría que dejar ya Nos tendría que dejar Vale Vamos para adentro Nos tendría que dejar entrar Vale Vamos allá ¿Era por aquí? Sí Ahí está la cuerda Arriba Vamos A ver qué tenemos ahí arriba Decía que había algo Ah Vale Hay que mirar No, no, no Por aquí bajas No, no, no Hay que subir Hay que subir Gracias Gracias Hay que subir Eh, habrá que mirar por aquí Eh Hombre Sí señor Yes sir Otra bolita más Pues gente Nos queda otra bola Nos queda otra bola Y A ver Vamos por aquí Me parece que por aquí Nos faltaba No sé si os acordáis Que nos faltaba La piedra ¿Os acordáis de esta De una especie de agujero Y había que colocarle la piedra esta El amuleto Me parece que es ahí Me parece que es ahí Vamos a ver Sí Porque a ver gente Esto está tapado Necesitamos A ver No No, 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 no Aquí no es Era en el otro Era en el otro agujero Sí, sí No De aquí habíamos escogido Habíamos cogido una Sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Eh Nada Y esto de la munición Me parece que es para poner En estas En las En las torretas estas Sí Es para ponerlo en las Metralletas Vale Venga, vamos Vale Por aquí ¿Era por aquí? Si no me equivoco Sí Bien Pues vamos allá Os giramos Bien Aquí está ¿Veis? Interacción Azul Por ahí está Pero no veo que ocurre Nada No pasa nada Ah Eh Eh Mía Mía La tengo Claro Claro Es que se iba abriendo Se iba abriendo el ojo Pues gente Ya tenemos las cuatro piedras Pero lo que no sé Lo que no sé A ver Vamos a poner un cargador Eh Voy a guardar por si acaso A ver No me acuerdo Como era esto Tío No me acuerdo Se supone que los monos Se sitúan a los dos lados Me acuerdo que los sonidos Cuando estabas enfrente de las piedras Venían de la izquierda De la derecha Me parece que esta es la La torreta más cercana Una de ellas A ver Pero what the fuck Nos mata Nos ha matado Tío A ver A ver Vamos a intentarlo Ah y el mando No me di cuenta Vale El mando a distancia Es como para Vale 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 A ver A ver ¡Gracias!